Les voy a contar la historia de dos muchachos que en su juventud solían llevarles de nata a la misma bandida. El tiempo los separó y fue el tiempo que se encargó de reunirlos. Y esto fue lo que sucedió al reencuentro. Amigo, ven, te invito a una copa. Ya no tomo, gracias. No tomas bien, te invito a un café. Bueno. Bien, que quiero recordar la época loca de ayer cuando teníamos 16. Bien, dime qué ha pasado con tu esposa. Me separé. Seguro te dejó por ser y que... Algo así. ¿Recuerdas que yo le mandaba rosas? Pero la conquistó más doble vez. Así es. Llevamos juntos serenazas, juntos la salva al coraje. Yo la guitarra y tu maracas. Yo la guitarra y tu maracas. Tenía quince y nosotros dieciséis. Que historia, favorito. Que historia, favorito. Buenas historias. Para recordar. Solo por ser mi amigo te confieso. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me divorcié, mas nunca lo olvidé. ¿Qué extraño asumir al sueño en regreso? Me amas. Me amas que cuando me cansé. ¿Qué? 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 Yo la guitarra y tu maracas. 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 Gracias.